Saludos a todos, hoy les traigo una gama de tutoriales escogidos de los mejores artistas de nuestro folclore vallenato entre ellos Diomedes, Rafael Orozco, Los Betos, Jorge Oñate, Silvio Brito, Iván Villazón, Farid, muchísimos pero lo mejor es que estas canciones están completas, explicadas paso a paso, introducción, acompañamiento de voz, intermedio final en nuestro listado de la Academia Artes Sin Fronteras, por eso les traigo esta gran sorpresa si este video lo comentan más de 100 personas diferentes, voy a hacer una super promoción, una super oferta cada tutorial va a quedar con la tercera parte de su valor por dos días seguidos entonces, si les gusta el acordeón, esta es la oportunidad para que aprendan todo lo que quieran y no solamente hay tutoriales vallenatos, sino de todos los géneros y todos los estilos y sería ¡Gracias! 2 2 4 4 5 ¡Gracias! 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 Y sería, él comienza con la melodía de la Loma Balomera, que sería... ¡Gracias! 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 Aquí lo vamos a hacer adentro también, en el cinco letras, en la bemol y sería... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!